...tener todo listo para las elecciones de este próximo domingo. Además, dice estar a la espera de que se cumplan los plazos que se establece en la ley para la instalación de los equipos. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos tiene más detalles. El órgano electoral anunció que serán verificados los equipos de transmisión de datos el día de hoy. Para mañana viernes hacer las entregas del lugar y el sábado la instalación de los mismos. De igual forma, aseguró que para el voto penitenciario la logística ya ha sido montada, por lo que más de 4.000 personas recluidas podrán ejercer su derecho al voto. La instalación de los equipos tecnológicos EDT se hace el sábado y en algunas juntas electorales se hace desde viernes. Y que las valijas que contienen el kit electoral, entiéndase las boletas, el padrón electoral, el material electoral en sentido general, se llevan desde el sábado. Los presidentes de cada colegio electoral y los secretarios hacen la revisión de esas valijas. Se hace la prueba el sábado en la mañana del EDET de que funcione correctamente en presencia de los delegados políticos y sus suplentes el sábado. Esos, ambas valijas quedan en los recintos electorales bajo la vigilancia y seguridad de la policía militar electoral para que el domingo 19 a partir de las 5 de la mañana comiencen a llegar los miembros de los colegios electorales, instalen el colegio y se inicie la votación a las 7 en punto de la mañana. Son 21 recintos penitenciarios donde van a votar aproximadamente 4.200 personas internas. Recuerden que son personas privadas de libertad de manera preventiva que solamente serán en el nivel presidencial y que si por H o por R una persona es puesta en libertad, porque puede ser puesta en libertad en el día de hoy, no le afecta su derecho al voto porque no ha sido extraído del padrón general. Mario Núñez, director nacional de elecciones, indicó que con el cambio de más de 640 funcionarios de mesas, como fue solicitado por los partidos de oposición, esto no afecta el proceso ya que todos han sido sustituidos. Ante una inquietud y ante una formulación, una presentación formal de unos reparos por parte de organizaciones políticas, la Junta accedió a hacer una verificación de esos colegios electorales y en efecto ayer se culminó ya con la publicación de la corrección de esos colegios, de esos mismos. Ya están sustituidos y ya están debidamente designados y acreditados los nuevos designados. Por su parte, el jefe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, el expresidente de Chile, Eduardo Frey, manifestó su deseo de una participación cívica de los dominicanos donde no se cometan delitos electorales que puedan empañar el proceso y la democracia. Esperamos que sea un acto más tranquilo, que sea un acto muy democrático y, lógicamente, en terminar la elección hacemos el informe final para que las autoridades puedan hacer las necesarias recomendaciones que ayudan a esa limpieza del acto electoral. En caso específico, nosotros entregamos los antecedentes a las autoridades correspondientes y ellas tienen que tomar las decisiones. La Junta Central Electoral llamó a los partidos políticos a acatar lo que contemplan las leyes electorales donde a partir de la 12 de la medianoche del día de hoy queda prohibido el proselitismo político.